Ahí tenemos el momento de la partida, retrasa un poco, la yegua señora Débora queda en el último lugar, al igual que el ejemplar Madre Rosa. Esto lo aprovechó del Rocío, la hija del chat, para tomar la delantera, ya señora Débora se recuperaba por la parte interior de la cancha, desde el tercero se ubicaba a Capani, ahí vean como el jinete Fran Reyes dejó que la yegua señora Débora tomaba la delantera los primeros 400 metros, se había percatado que no había salido con ellas y rápidamente en los 600 fue a buscarla y la rebasó para venirse a la delantera. La yegua del Rocío, la número 7, es su cuarta victoria en su campaña, la nieta de Too Many Notes, la número 7 del Rocío. En el momento de girar la última curva, la tomada ventaja suficiente. Ahí la toma de frente en la recta final, vean la yegua Gran Roraima, ya pasó al penúltimo, la que viene cuarta, al final llegaría en el tercer lugar, mejoró bastante, está yegua Gran Roraima, la pupila de Luis Martín, la número 5. La primera curva, 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 la